La idea principal es que las normas lingüísticas por sí mismas no tendrían sustento. Tienen sustento cuando obedecen a valores sociales, es decir, son los valores los que les dan justificación. Y los valores sociales naturalmente dependen de cada sociedad. Lo que yo hice, e insisto, es una cuestión interpretativa mía a propósito de la historia de la lengua española, fue tratar de entender cómo fue la evolución del español que nos ha llevado a la situación que tenemos ahora. Y así creo interpretar la existencia primero de un valor del entendimiento, en donde lo que importa en una comunidad o en varias comunidades es entenderse entre sí. Este valor del entendimiento, pues es del siglo XIII, se conservó desde el siglo XIII hasta finales del siglo XV, y en el momento en que Nebrija escribió su gramática, finales del siglo XV, no es que haya desaparecido el valor del entendimiento, sino que quedó en un segundo lugar respecto del valor de la identidad. Tomemos por caso lo que sucedió en América al comienzo de la colonización. Llegaron los colonizadores, que hablaban un castellano, sobre todo andaluz, e impusieron su lengua. Los misioneros, en particular los franciscanos, estuvieron defendiendo constantemente la necesidad de conservar las lenguas de los indios. ¿Por qué? Porque a ellos les importaba mucho más el entendimiento. Entonces, este valor de la identidad se coloca en primer lugar. Todo esto continúa así hasta las independencias americanas, en donde se fragmenta el imperio español, y cada una de nuestras regiones constituye un país. Al constituirse el país, naturalmente, si ya teníamos diferencias en las maneras de hablar, porque no es que en América hablemos un solo español, hablamos muchos diferentes, si ya teníamos estas diferencias, muchos de nuestros primeros políticos de la independencia decían, ¿y por qué hemos de seguir hablando la lengua de los conquistadores? Pues, era una idea absurda, porque ya se había arraigado, nuestros países nacieron ya como países de lengua española. Pero era una idea que tenían, y entonces corrían el peligro de que realmente se fragmentara la lengua, y nos pasara lo que sucedió con el latín. Entonces, vienen pensadores, en particular Andrés Bello, e instaura el valor de la unidad. Y este valor de la unidad sigue perdurando, aunque yo creo que en la España actual es mayor el valor de la identidad que el de la unidad. Y también me atrevo, y perdón por la audacia, a pensar que es debido a la presencia principal de este valor de la identidad uno de los motivos por los que hay tanto conflicto entre los castellanos y los catalanes. Porque los castellanos no quieren reconocer el valor de la diferencia de las lenguas y el valor del entendimiento. ¿De dónde viene esta obcecación castellana en relación con el catalán? Y es que me temo que todavía para el Estado español la identidad castellana es la identidad de España. Es decir, está ideológicamente integrada. Las consecuencias que está teniendo son varias. En primer lugar, el poner en cuestión muchas maneras de hablar diversas. Ya de por sí ha habido en la historia de América mucha discriminación, por ejemplo, a la pronunciación de los argentinos o a la pronunciación de los cubanos, puertorriqueños, dominicanos. Siempre se les ha censurado. Nunca se ha reconocido que se trata de dialectos diferentes del español que tienen, como todos, sus propias riquezas. Si ahora resulta que mediante la política del panhispanismo hay un esfuerzo clarísimo por someter la variedad del español a criterios de homogeneidad dictados por el neoliberalismo, resulta que de nuevo se va a agredir a las variedades. Bueno, esa es una situación realmente mucho más grave, ¿no? No hay comparación con la situación del catalán. Al fin y al cabo, el catalán, aunque haya sido reprimido a lo largo de su historia, es una lengua que incluso es unos años anterior a la formación del castellano porque las homilías de Orgañá son anteriores a las glosas emilianenses. Entonces, y además, pues, tiene toda la tradición medieval del catalán, de Raimundo Lulio, de Juan Luis Vives, etc. Es decir, es una lengua que a pesar de que se le haya intentado reprimir ha tenido un desarrollo histórico que vemos hoy en día en todas partes, en Cataluña. Las lenguas indias de América no les pasó eso. Y no les pasó eso porque al llegar la conquista se cortó su desarrollo cultural. Entonces, estas lenguas hoy, en donde tratamos de que sus hablantes reciban la dignidad que merecen y que tengan derecho a utilizar su lengua en situaciones muy importantes, por ejemplo, en juicios sobre la propiedad o en juicios sobre delitos, pues, resulta que las lenguas no están cumpliendo con las necesidades porque no han podido desarrollar una expresión intelectual en el orden jurídico, en el orden médico, en el orden farmacéutico. Y, por lo tanto, sufren muchísimo sus hablantes. Por eso, no solo son minoritarias en relación con el total de la población, sino minorizadas por esta situación histórica. y es una lucha que sobre todo hacemos los lingüistas y que naturalmente lleva muchos años y va a tardar muchos años más. en el orden farmacéutico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!